Y una cosa María Jesús, existe para la gente que nos oiga, existe un análisis funcional único de cada caso, quiero decirte, de no ser así un análisis verdadero, el más acertado por así decirlo, existe un análisis funcional único y si no es así, ¿en qué afecta esto a la intervención? ¿Qué afecta esto a la intervención? Si nosotros ponemos a dos personas preparadas, entrenadas, con conocimiento suficiente de la psicología del aprendizaje, de los principios de aprendizaje, los ponemos a observar una conducta con todos los datos que se puedan obtener, ambos, o tres, o cinco, o n, coincidirían en el análisis funcional. Eso sin duda. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, resulta que la clínica no es el laboratorio y no nos aparecen conductas individuales, aisladas, pues voy a estudiar reforzando la correspondencia de decir, hacer, respecto a pulsar el triángulo rojo y decir que pulso el verde. O sea, no podemos simplificar las conductas de esta manera cuando nos llegan los casos a consulta, los casos son un conjunto de historias de aprendizaje que cada clínico, lo mejor, empieza a analizar de una forma u otra. Por eso puede haber análisis funcionales divergentes, pero no porque el análisis funcional sea distinto, sino porque están analizando distintas conductas. ¿Me entendéis? O sea, el análisis funcional es único. O sea, no hay maneras. Mira, si yo sumo dos y dos son cuatro. Yo puedo sumar dos y dos poniendo dos grupos de dos en paréntesis y si hay otros dos en paréntesis me da cuatro. El dos arriba y el dos abajo. Puedo hacer tres de uno más uno de uno y todo me va a dar cuatro. O sea, esto es así. Puede parecer una presunción equiparar la exactitud de las matemáticas con la precisión del análisis funcional, pero es una presunción para quien no sepa el análisis funcional. O sea, es una cuestión de conocimiento y de saber obtener los datos, de no quedarte a medias. Pero el análisis funcional es una. Solo puede ser una. Sí, nosotros nos referíamos un poco a eso al final, dependiendo un poco de las conductas que analice el psicólogo clínico en terapia, la intervención va hacia la modificación de una serie de conductas u otras. Era un poco por donde nos quedó. Sí, sí, sí. Eso está claro. Y si ambos clínicos son personas que saben del tema, aunque haya empezado en virtud de algún tipo de criterio personal, lo que sea, por una conducta y luego por otra, evidentemente van a llegar a la misma solución. A lo mejor el que empieza por el camino más largo, porque por la razón que se ha tomado esa decisión va a tardar más. Pero la solución es la misma. Sí, los psicólogos son competentes, evidentemente. Sí, por supuesto.